Raúl Diego, soy un maestro, estoy a pie de aula, soy tutor de quinto y sexto de primaria, exactamente este año de sexto de primaria, el que llevo en la sección de primaria 20 años impartiendo trabajo en los adhesivos de Santander, una congregación y un centro que apuesta por la innovación y por la digitalización. Hace siete años integramos el módulo 1.1, buscamos modelos de transformación en metodologías y vimos la necesidad de implementar dispositivos. Entonces implementamos ya hace siete años la tecnología en el centro, el modelo no utilización de la tecnología, sino que cada chico a partir de quinto de primaria hasta bachillerato tuviese un módulo 1.1, por lo tanto yo lideré esa integración, pues hasta este año he sido durante 16 años el coordinador TIC de mi centro. Ahora ya con este pequeño cambio que pedí, porque he sido la idea de que los proyectos tienen que ser de centro y no de personas, pues nada, dejé mi puesto el día 1 de julio y el 15 me llamaron para ofrecerme la de innovación, es decir, que ahora llevo la parte de innovación en mi centro. Es un centro que utiliza tecnología porque creemos que es una forma o una aliada del aprendizaje y del cual somos Google Referent School desde hace tres años, tres, cuatro años. Y eso nada, pues desde hace sigo veinte en docencia, desde hace quince años empecé, de pura casualidad, a dar una formación, me llamaron a la segunda y ahora pues compagino mi labor docente con la de formador, consultor TIC y profesor en master o en distintas expertos de sobre todo de nuevas metodologías de innovación o nuevas tecnologías. Y nada, para completar, en el año 2015 me dieron el premio nacional por la utilización de las TIC en el uso de las tecnologías y el mes pasado el premio 2000, el otro premio nacional de al uso de las TIC en como experiencia de aprendizaje e inspiradora por el uso de las TIC. ¿Retos? Pues hay muchos, sobre todo el darnos, el ser conscientes de que la tecnología no es nada malo, sino que es un aliado del aprendizaje y por eso es una de las ocho competencias del aprendizaje, uno de los ocho pilares que tenemos que generar esas competencias en nuestro alumnado. Por lo tanto, creo que tenemos que intentar ver como la tecnología como la aliada, que sería ese primer reto y el segundo reto es intentar que con esos pequeños pasos que vayamos haciendo e integrando en el aula, pues seamos conscientes de que nosotros tenemos que tener una competencia enfocada en cinco grandes áreas y los alumnos tienen que tener su competencia enfocada en sus cinco grandes áreas del aprendizaje. Bueno, yo no suelo ser muy polémico, pero sí que la cuestión está que cuando hablamos de por qué no se dan esos pasos o hay determinados docentes que son reacios, entienden que han vivido y yo he vivido en un proceso de aprendizaje totalmente distinto al que se está planteando ahora. Era un proceso de aprendizaje en el que había adquisición de capacidades, de competencias, pero yo no creo que sí tanta competencia como tanto contenido. Como han sido educados en ese proceso y han aprendido a transmitir esos contenidos de esa forma, se encuentran seguros de lo que hacen. Yo creo que tenemos que generar un aprendizaje constante de nuevas experiencias y de ser conscientes de que nuestros alumnos nos pueden enseñar mucho. Hay profesores que no pueden trasladar ese desconocimiento de algo hacia los alumnos porque creen que tienen que saber todos y los alumnos no les tienen que encontrar como débiles. Aquel docente que sea capaz de entender que tiene que utilizar otros nuevos recursos y que los alumnos le pueden ayudar a utilizarlos porque a lo mejor han nacido en esa generación en la que hay mucho uso de la tecnología, que no significa que nacan sabidos, sino que tienen mayor uso y que les pueden ayudar, estaremos aprendiendo y estaremos dando pasos. Yo creo que la tecnología es una liada y todo paso que vemos lo es. Hasta los procesos o los programas que generen con inteligencia artificial, textos en los que te transcriban rápidamente, pues relaciones, informes o cosas, creo que son aliadas. Tenemos que ver lo importante de cómo eso puede ser un aliado del aprendizaje. No tenemos que ver que tenemos que bloquear algo porque todo lo que se bloquee en el contexto escolar va a ser buscado en otro contexto. Yo si cojo un lapicero y con alguien, disculpa el ejemplo, pero con él saco el ojo a alguien, el lapicero no es el culpable, el culpable es el que yo he cogido, un instrumento muy útil que es una gran herramienta que genera aprendizaje porque se pudo transcribir y lo ha utilizado mal. Tenemos que educar en cómo utilizar las cosas. Si yo oculto algo, no significa que por oculto lo bloquee en determinado lugar, es cuando genera mayor aliciente porque todo lo que nos prohíbe es lo que nos gusta, lo que nos gusta más, por lo tanto lo buscaré en otros contextos. Creo que los procesos o los programas que generan con inteligencia artificial, textos como pueden ser estos, son fabulosos. Lo que pasa es que tenemos que cambiar la forma en la que pedimos determinadas cosas. Yo hace tiempo decía a los docentes que el problema que tenemos es que pedimos tareas del siglo XIX en el siglo XX. Tareas del siglo XX o del siglo XIX en el siglo XXI con la tecnología. Y yo soy un chico o yo fui chico en el que con mis monedas iba a la biblioteca, fotocopiaba los recursos, tenía que ir pagando fotocopia a fotocopia para llevarme, subrayar y hacer mis trabajos. Y no estoy hablando de hace 200 años, estoy hablando de hace 30 años en los que los procesos de información eran distintos y yo tenía que documentarme. Ahora estamos en una generación en la que un alumno abre el dispositivo, puede acceder a la información de forma instantánea, que es una auténtica pasada, pero lo que no puedo hacer es pedirles los trabajos que me pedían a mí. Por lo tanto, tiene que ser algo menos memorístico, tiene que ser algo más competencial y si en determinado momento yo tengo una herramienta con la que al final genero procesos más rápidos que me ayudan a un aprendizaje, pues si el programa aprende con el humano, el humano tiene que aprender de la máquina, entonces tendremos que cambiar la forma. Entonces tendremos que pedir nuevos soportes en el que yo, ayudado de cursos tecnológicos o programas de inteligencia artificial, pues pueda generar otro tipo de tareas que me hagan competente. Por lo tanto, si hace unos años te tenía que pedir a un profesor que no mandase un proceso o un trabajo escrito, porque los chicos iban a hacer un CTRL-C, CTRL-V y se lo iban a pegar de sí de la Wikipedia, eso era lo que estabas pidiendo. Y estabas pidiendo lo mismo y te cajabas porque los chicos lo hacían en 5 segundos. Cuando tú habías tardado horas en hacer el mismo proceso, es que tenemos que cambiar el formato. Pues ahora tendremos que seguir el siguiente paso y tendremos que cambiar otro formato para que la tecnología o esos procesos o esos programas de inteligencia artificial nos ayuden a elaborar cosas, pero le demos un pequeño paso más porque pueden ser fabulosos esos programas aportando al ser humano lo que le pueda aportar. Pero no tenemos que convertirlo en algo malo, sino ver las alianzas para poder hacer cada vez más rápido y mejor las cosas. Todo avance tiene que ser un proceso de transformación para dar el siguiente paso. Yo creo que el profesorado tiene que ser consciente de cuáles son las competencias que tenemos que adquirir. Entonces, desde la gestión de las habilidades de los procesos de trabajo en las que gestionamos y colaboramos con nuestros compañeros a las de creación de contenido, pasando por las de creación de contenido. Bueno, ahí hay una serie de estrategias o competencias que nos están pidiendo al profesorado, que vienen de modelos o documentos supranacionales, europeos, que luego van a los países y nos están pidiendo unas competencias digitales y de los cuales nos van a pedir una certificación, tenemos que ser conscientes de cuáles son las competencias que se nos piden, cuáles son las competencias en las que yo voy bien y cuáles tengo que mejorar y tengo que dar pasos o programas de... me tengo que generar mi propio programa de autoaprendizaje o mi programa formativo. Es decir, que si en determinado momento detecto que tengo una debilidad, tengo que ir a por ella y enfocar en cómo puedo mejorar. Y ver que cualquier recurso que salga esté al alcance del ciudadano, y esto ha sido muy hablado en los últimos meses, pues tengo que ver cuáles son, cómo lo puedo aportar, qué beneficios me puede aportar si me puede aportar, ¿vale? Porque tampoco lo que tenemos que hacer es llevar todo recurso o avance tecnológico a la hora del momento. Porque si no nos convertiremos, y yo voy a replicar una metáfora que utiliza un compañero, que no nos convertiremos en junkies de las aplicaciones, junkies de las apps, es decir, el usar apps por usarlas. Y tengo que ser consciente de que no tengo que utilizar tecnología por utilizarla, sino que tengo que utilizar la tecnología cuando me sea útil y tengo que utilizar otros procesos cuando me sean útiles o más idóneos. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es una mirada limpia y una mirada abierta, mirada apreciativa, diciendo que esto es lo que me puede aportar y después de lo que me pueda aportar, qué puedo hacer con ello. Pero siendo muy positivos y avanzando, porque los objetivos son ayudar a nuestros chicos. Creo que en los momentos en los que me acerqué a la red o me acerqué a una red de personas en las que querían hacer cosas nuevas con los recursos actuales, me encontré un claustro, un claustro virtual, un claustro que compartía lo que hacía en internet y abrí esas miras, ¿no? Es decir, bueno, hay algo más allá de lo que se puede hacer en un aula. Yo cuando me senté a ver qué es lo que venía adelante, vi que venían las nuevas tecnologías y me interesé. Y cuando me empecé a interesar, encontré, pues, profesionales que compartían en ciertas comunidades de aprendizaje. Sobre todo, yo he aprendido mucho, mucho en Twitter siguiendo a gente que compartía por medio de experiencias o sus blogs lo que estaba realizando. Por lo tanto, lo primero para mí es intentar tener claro, o el primer paso, cuáles son las competencias que tenemos que tener. Por lo tanto, todo el mundo tendría que tener claro qué es el DICONEDU, ¿no? Que es el documento de la competencia digital docente de los educadores, ¿no? Claro, también tendría que tener cuál es el DICONOR, que es el de las organizaciones. Mi centro es una organización digitalmente competente que intenta transformar con procesos o con tecnología. Mi centro tiene que tener un plan digital de centro con una estructura y yo tengo que conocer cuál es el plan, mi competencia digital como educador, ¿vale? Para eso hay, si nos acercamos a la página de DICONEDU, tenemos ese test de autoevaluación en el que me van a pasar todas las, las, los test con las competencias, haciendo de preguntas sobre las competencias que tengo que trabajar, las áreas y subáreas y van a ver cuáles son mis debilidades o mis áreas de mejor, ¿vale? Yo incluso he diseñado hace unos meses, diseñé unos canvas en el que al final lo que intentaba encontrar, lo que intentaba guiar a los compañeros era, bueno, tú te haces esta reflexión sobre cuáles son mis competencias, asociado, te voy a recomendar unas aplicaciones que puedan trabajar esas competencias o unas formaciones complementarias que puedan complementar mi competencia. Es decir, que si un área de la competencia digital docente y digital es la evaluación digital, además de trabajar sobre evaluación digital, tengo que tener conocimientos amplios y diversos sobre evaluación auténtica, no solo sobre calificación, ¿no? La evaluación es algo precioso, nos quedamos solo en la parte de calificación y nos quedamos con la evaluación social y en vez de la evaluación pedagógica, en la que al final hay una mejora del alumno y tengo que conocer o hacer formaciones complementarias para luego poder trabajar con evaluación digital, ¿no? Pero sobre todo el primer paso, hacer conocer qué es el DICONEDU, ver cuáles son mis debilidades para intentar hacer mejora y empezar a preguntar a compañeros cómo puedo mejorar o a gente que me guíe o a centros de profesores y ver muy claramente cómo otras personas en las distintas áreas de la competencia digital docente van transformando la forma en la que hacen y enseñan en el aula. Pero sobre todo, pues eso, ver que con autoevaluación y fijándonos en los compañeros, los iguales o los docentes que trabajan en las mismas edades que yo, puede haber procesos de... la forma de enseñar puede ser muy diversa y muy cercana a la realidad de las nuevas competencias o de las nuevas situaciones de aprendizaje que nos pide la nueva ley, que no es ni parecido a lo que hace dos días era, porque hace dos días nos entrábamos en contenidos y evaluábamos contenidos y ahora los contenidos no son prescriptivos, se llaman saberes y van por debajo de los criterios de evaluación, muy por debajo. Solo los tendré que utilizar si tengo que conseguir una competencia específica o clave, pero muy por debajo. Por lo tanto, conocer cuáles son las competencias, intentar generar los planes de autoevaluación y fijarme en los compañeros para conocer nuevas formas. ¿Clarísimamente creo que la metodología con o sin tecnología que más me gusta es el aprendizaje basado por proyectos, en proyectos? El ABP para mí es la base de mi forma de trabajar con los chicos, es la que más alegrías me ha dado, la que más alegrías les ha dado a ellos. No significa que el 100% de los contenidos que yo trabaje los haga en aprendizaje basado por proyectos. Yo doy varias áreas en las cuales se trabajan de distintas formas y determinadas unidades o tareas las hacemos de una forma u otra. Pero digamos que el eje transformador o el eje vertebrador de mi forma de trabajar es el aprendizaje basado por proyectos. Y lo que he hecho es que en muchísimas ocasiones es el aprendizaje basado por proyectos. Yo estoy en año, este año estoy en año par, significa que conozco bastante la ley de la LONLOE porque hace dos años formé parte del equipo del ministerio que elaboró la LONLOE. Pero todavía no he tenido que implantarla. Estoy en año par y puedo acompañar a mis alumnos, a mis compañeros que están en año par, en los que primero, tercero y quinto, a su implantación. Pero aunque nosotros no tengamos actualmente situaciones de aprendizaje que aplicar, yo he trabajado principalmente con el aprendizaje basado por proyectos. Entonces, mis situaciones de aprendizaje, que las llamaba tareas competenciales, estaban muy enfocadas a como son las situaciones de aprendizaje actuales y mis proyectos finales o mis productos finales estaban muy basados en la utilización, en la adquisición de la competencia de la materia y muy vinculado con la competencia digital docente porque eran productos con recursos tecnológicos. Porque desde hace siete años, cuando implantamos el dispositivo, le implantamos porque queríamos cambiar la metodología, al cambiar la metodología queríamos cambiar la evaluación, al cambiar la evaluación personalizamos el aprendizaje y al personalizar el aprendizaje cambiábamos todo. Por lo tanto, necesitábamos meter un dispositivo. Yo antes de estos siete años ya trabajaba con productos digitales con los chicos, pero gracias a esto pude trabajar de una forma más cercana porque lo hacemos en el día a día con el tú a tú, con el dispositivo, en este caso con un Chrome. Pero aunque cambifique en determinados momentos, aunque genere explicaciones de clase invertida en otros, para mí, aunque trabaje en cooperativo en otros momentos y haga proyectos de aprendizaje servicio, para mí el recurso o la metodología que más me funciona, más me gusta y más alegrías me ha dado en el aula es el aprendizaje basado por proyectos, que hemos ayudado o implementado con un play del alumnado, es decir, con un entorno de aprendizaje digitales que les den la base para crear productos digitales vinculados con las competencias de la propia materia. Veo oportunidades al tener alumnos con los que les puedo enseñar y que nos adaptemos a la forma en la que ellos aprenden porque yo sí que he visto una forma muy distinta de aprender en los últimos 20 años que vivo con ellos. Si yo cojo mi primera generación y mi última generación son totalmente distintos ellos mismos, por lo tanto mi forma de enseñar ha cambiado de la primera a la última porque han cambiado las generaciones. Nos tenemos que adaptar nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Por lo tanto ayudémonos de las herramientas que tengamos y la tecnología pues puede ser una gran aliada o una gran amiga para poder darles competencias que van a querer o necesitar en un futuro porque el futuro tiene tecnología y tiene que intentar ser muy competentes en esa gestión y utilización de la tecnología.